Buenos días, buenos días, buenos días Alivian el penco porque el día de hoy quiero a todos aquí en Cubamanta sentados trayéndome su dinero así que pónganse las pilas Les recuerdo que estamos desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde y descansamos solamente los días miércoles así que los invito a que compartan este comercial de Cubamanta Estamos en la calle Michoacán entre 12 de Octubre y Américas aquí en la colonia de San Benito con los mejores mariscos de Hermosillo Tenemos cachoreadas, tacos estúpidos, babosos, tontos, caldos largos cocteles campechanos, volteado de mariscos, el se me hizo agua Tenemos un chorro de cosas, bichito, bicho especial, caguamanta con aleta y sin aleta Tú agarra, pícale ahí en compartir y a todos los invito a que compartan este videíto porque andamos solicitando 3 personas que vengan a trabajar aquí con nosotros que sean parte del equipo laboral de Cubamanta así que les hacemos la invitación nos pueden estar la llamadita al 6624 4731 57 o venirse directamente para acá a ver para que vengan por la información o que vengan a la entrevista no sean así plebes, no me pongan ahí me puedes poner aquí toda la información por eso está haciendo el videíto, les estoy dando el número no voy a pasar información por inbox, prefiero que vengan o nos hablen por teléfono directamente con su servilleta soy Alfonso Mora, muchas gracias por ver este videíto más por compartirlo y recuerden que ya estamos abiertos así que les repito, ocupamos 3 personas que vengan aquí a chambear a Cubamanta déjense venir, pónganse, caigan la greña déjense caer la greña para que vengan a ser parte de este equipo laboral o nuevos, a ver, a ver, a ver hola buenos días, Dios te bendiga igualmente Leticia Monroy, igualmente que Dios me la bendiga y plebes recuerden brillar sin apagar la luz de nadie más si tienen que apagar la luz de nadie más para brillar que chingados estamos, que jodidos están ay no más a ver, a ver, a ver, a ver, a ver el aire tuvo mucha gente plebes así que muchas gracias a todos los que fueron parte de Cubamanta a todos los que fueron parte de Cubamanta el día de ayer el dominguito, todo el fin de semana, muchas gracias Blanca Solís, hola, muy buenos días Blanca Solís le pone, hola, muy buenos días buenos días a todos, parece que estoy aquí en una entrevista no estoy en entrevista, estoy a toda la gente que está viendo este video les digo, comparten este videito porque estamos solicitando personal gente que le gusta trabajar gente trabajadora, con buena actitud chambeadora, que es lo más importante de todo así que, échenme las manos, échenme la mano ahí y bueno, échenme el dedo y pónganle ahí compartir hoy por mí, mañana por ti, los espero este día martes que se vengan a comer aquí y recuerden que descansamos los días miércoles Claudia Abriones me pone, hola, buen día buen día, buen día, Claudia Catita Murillo, Santana, buen día a todos buen día Víctor Arellano, quiero una gorra de esas ya voy a mandar a hacer, loco, ya voy a mandar a hacer así que, dale quebrada ahí luego tengo uno, mira, no están tan peor no están tan acá, pero tampoco tan peor están, están pa' lo que son sirven a ver, a ver, a ver, a ver ponen más comentarios de dónde nos ven nos ven, ahí están encerrados en su casa amaneció bien bueno el frijolito muy, muy bueno yo me fui al mercado a las 6 de la mañana y estaba mirando como que recién llovido recién desde un chico de frío, plebes qué pedo, Carlita qué guapa llegaste Carlita necesita por favor aquí un compañero una compañera ocupo gente mía, no les voy a mentir ocupo alguien para que me ayude a cocinar ocupo alguien para que me ayude a lavar trastes que es su pedurge siempre en todos los negocios y ocupo alguien que le guste mucho picar picar parte de la Carlita la Carlita ya está cansada de picar Hannis Bar buenos días, Dios los bendiga siempre saludos desde Veracruz gracias igualmente Claudia Briones etiqueta a sí, Claudia ah, Gloria Briones sí, cierto amanecí ciego tengo acá como que a una distancia que no va muy bien Luis Ramundo Hernández padrón un saludo para Nakosari de García Sonora ahí está mis rescalantes saludos desde Michigan Estados Unidos pues yo saludos desde aquí desde Hermosillo Sonora soy Alfonso Mora y los estaré teniendo aquí en Cuba Manta hasta las 3 de la tarde te recomiendo un taquito estúpido un baboso un tonto una cachoreada una barbajuada de pulpo en pocas palabras te recomiendo que te vengas a comer mi negocio porque está muy, muy, muy muy bueno muy, muy, muy bueno todo ay, Carlita ¿podriste pistear o cómo vas? no es dormido todavía yo dormí todo el día me compré una pizza a dormir a ver, a ver Mario Vega buen día viejón buenos días a ver, players a todos, por favor les pido de favor que le pongan compartir, compartir, compartir compartir, compartir y a todos les recomiendo que se vayan a mi página de Cuba Manta y le pongan ahí que les ha parecido ahí, ahí para que nos registren bueno, para que que le den ahí a la página y luego pueden poner su comentario de si les pareció bueno si les pareció malo si me dan una estrella si me dan cinco estrellas o si me voy a la chingada y me quito y ya no chambedo pero no le voy a hacer caso porque tengo seis años y a la gente le ha gustado nomás le estoy invitando a que la gente vea su recomendación si les gustó fue bueno fue malo los atendimos bien los atendimos con el perro los atendimos con un carol los atendimos con lo que sea es válido todas las opiniones son buenas y nos ayudan a mejorar a ver, vamos a ver Angie Fermín buenos días ¿cómo estás? un besito y unos corazoncitos muy bien ahí te va otro Nicolás Andrey saludos a Tuxón Inchinero saludos a tu mamá y al buen Willy ahí le paso tu saludo ojalá estén viendo el video porque tengo memoria Doris de corto plazo se me olvidan chinga Estela Ozuna buenos días desde Guaymas mucho frío Silvia Ghegaray este día guapo Estela Ozuna Mireya Ozuna llévame 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 espero que Dios los bendiga tanto como a mí y espero que sean muy felices que hagan lo que les dé su chingada gana que no importa lo que la gente diga de todos modos hagan lo que hagan lo que les dé su chingada gana porque la gente de todos modos va a decir va a hablar va a decir Luisa González buenos días también Marcia Salazar buen día Dios te bendiga igualmente a todos plebes pásame ahora para que salga que saluda aquí a la raza vamos a ponerles aquí el saludo especial de la mascota Carlita pásale para acá buenos días ahí está miren esta es la niña acá 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 saluda saluda salúdales que aburrida eres luna que bonito se ve hey acá es el saludo saludela pues a todos también por eso está enojada nadie la saluda luna ah mesita bueno no quiso ahí está vamos a seguirle Luisa González buenos días Nicola Andrés jajajajaja aquí Silvia Jegaray me pone memoria de Edoris te pasaste guapo de Doris ah ok de Edoris ah quién está esa cabrona Cintia RG jajajajaja páranme se jaja que pavo no pareciste estoy leyendo los saludos me hacen más de años pero también a las 6 de la mañana a las 5 y me estaba despierto Nicola Andrés jajajajaja si quieres si ustedes hubieran tenido mis ojos me gustaría haberlo sacado plebes ponérselo a cada uno de las personas que me están viendo para que hubieran visto ustedes como la Carlita se sacó el burro como si trajera un tiravishi le hizo pues ya saben plebes espero y compartan este video porque necesitamos 3 personas bien trabajadoras calle Michoacán entre 12 de octubre y américas aquí en Cuba Manta en la colonia San Benito vénganse a comer bien rico les mando un besote Dios los bendiga y espero y vengan a pasar aquí su martes lleno de buena comida ya los voy a dejar porque hasta la luna anda mortificada ya hey así se abusan bueno plebes ya los voy a dejar ojalá y pasen a mi página dejen su comentario que les ha parecido luna diles por favor aquí que si se pongan las pilas espero rápidamente encontrar 3 personas porque vamos a ser un poco más grande el changarro y necesitamos gente quien me ayude a a a a a a a a a atender rocío preciado hola buenos días buenos días ahí nos vemos les mando un besote y Dios me los bendiga y como les dije hasta ratito hasta ratito y hasta ratito recuerden brillar sin apagar la luz de nadie más amanecí muy contento al pasar de las horas me amargo así que vamos a ver qué pasa el día de hoy clarista de la garza saludos saludos y bye